Estamos reforestando las áreas que han sido dañadas por los incendios forestales que hemos tenido este año. Pues ahorita estamos preparando tierra para la reforestación. Como ustedes miran, pues ahí tenemos los árboles, porque ahorita aquí tenemos una área como de unas siete manzanas que la tenemos que reforestar. Aquí ahorita, pues lo que tenemos aquí, pues supone al menos unos seis mil a siete mil árboles. Tenemos, estamos sembrando pino, caoba y San Juan. Tuvimos este incendio grande, que obviamente se quemaron más de unas doscientas manzanas. Estos los tuvimos el 17 de mayo. Estos ahorita los están trayendo a los viveros que tiene la gerencia en San Pedro. Apreciadamente como este mes que viene de agosto, yo creo que ya estamos saliendo aquí. Pero otras cosas pasan que esto es que tenemos que estarle dando mantenimiento, limpiando los árboles. Para mí, entre el árbol, pues se cría un poco. Pero sí tenemos en mente, pues decidir reforestando otras áreas, parte más arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!